Hola a todos, bienvenidos a otro video con Teacher Cloud. El día de hoy les voy a traer las ventajas y los beneficios de leer biografías en inglés. Así que, veamos. Una biografía te da la oportunidad de entender con hechos reales y experiencias reales el idioma inglés. Por ejemplo, el día de hoy aquí tengo en mi mano el libro de Michelle Obama, Becoming. Si no saben quién es Michelle Obama, ella era la primera dama de los Estados Unidos, antes de la actual que tienen ahora. Entonces, ella en este libro está contando su anécdota, cómo fue su historia, sus inicios y cómo fue la experiencia de vivir en la Casa Blanca. Entonces, lo bueno de este tipo de libros es que, como les decía, son las experiencias de una persona real. En un contexto que sí, que nosotros lo hemos vivido, pero lo cuenta de una manera en que usted y yo podamos entender. De que a veces, este tipo de libros que cuentan historias o cuentan la vida de un personaje histórico, son hechos como de forma muy formal, o de forma, hablemos generalmente, muy aburrida. No tienen tantos términos y tantos tecnicismos que llega como a aburrir el libro. En estos casos, cuando se sabe que la bibliografía fue hecha por la misma persona, o la persona estuvo en el proceso de redacción, podemos ver cómo el vocabulario es más fácil, se entiende más, y uno pues disfruta la lectura de este o cualquier persona que usted personalmente siga. Entonces, sí lo recomiendo mucho para eso, para darle un contexto real al idioma inglés, para darle vocabulario que podemos usar en el día a día, y anécdotas es que uno puede comentar con compañeros de la universidad, de estudio, de trabajo, familiares, etc. Pero es una buena dinámica para practicar el inglés. Lo bueno también de una bibliografía es que no tenemos un capítulo, pero no tenemos una historia que seguir, nada más estamos aprendiendo sobre esta persona. Bueno, entonces puede usted darle pausa a la lectura y después regresar que no se va a perder tan difícilmente cuando tiene una historia. Y uno la pausa por 15 días, porque no está ocupado, y ya no se acuerde, tiene que volver a empezar. En cambio, la bibliografía pues le da esa fluidez de lectura, ¿verdad? Le da esa como libertad de pausar cuando uno quiera. Y, como les venía enseñando, una biografía me va a extender el vocabulario, porque depende del personaje histórico o el X personaje que yo esté buscando, pues me va a abrir todo el vocabulario donde esta persona se desarrolló. Ejemplo, Michelle Obama es madre, esposa, abogada, participó como primera dama, y ahora vive como una persona fuera todo de ese contexto político. Entonces, ¿qué me va a dar esa biografía? Me va a dar conceptos tal vez de su mundo formal como primera dama, me va a dar descripciones tal vez de la Casa Blanca, formas de hablarse entre las diferentes personas que ella conoció, historias familiares, en fin, me va a poder ampliar ese vocabulario. Tal vez, si yo leo la biografía de Malala, por ejemplo, esta niña que sufrió un atentado cuando estaba más joven por querer darle estudio a otras niñas de su edad, pues obviamente el contexto que voy a tener de ella va a ser un poquito más diferente o un poquito más crudo, ya que ella puede hablar sobre dificultad del estudio en su país, las situaciones en su país, en fin, me va a dar otro contexto. Entonces, esto lo que hace es que me trae el mundo de esta persona del inglés a mí para yo expandir mi vocabulario. Y eso es uno que yo siempre, siempre recomiendo. Lean, lean, lean de diferentes cosas. Lean libros de acción, lean libros de romance, de misterio, de hechos históricos, bibliografías, y en fin, de todo lo que ustedes quieran. Porque entre más ustedes aprendan, muchísimo más preparados van a estar para el idioma inglés y van a tener más vocabulario que utilizar en sus conversaciones. Bueno, ¿cuáles son entonces los beneficios que yo voy a tener con esto? Culturalmente voy a entender más el contexto del idioma inglés, como lo he venido hablando. Mayor vocabulario, mayor entendimiento cómo desarrollar las ideas. Porque a veces un libro, cuando son historias de amor o así, un libro a veces está editado para que yo entienda la historia que se está narrando. Entonces, si es de amor, siempre son vocabularios de amor, esperanza, etcétera, etcétera. Si es de misterio o de policía, entonces todo el vocabulario es el policiaco. Entonces, digamos, me va a atraer todo esto. Pero la biografía, entonces lo que me va a atraer es un contexto más natural a mi conversación. Entonces, claro, eso me va a dar un beneficio más para poder implementarlo en mis futuras ideas, ¿verdad? De que puedo mezclarlo con hechos de la vida real que yo pueda también comentar con este entendimiento. Y el último beneficio es que no estamos aprendiendo el inglés a ciegas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que no solamente estoy aprendiendo verbos y eso para responderlo mecánicamente, sino que estoy razonando el idioma. Estoy entendiendo el por qué escribir una relación como tal. Puedo ver ejemplos de modales, conectores. O sea, puedo entender el idioma como el medio de comunicación que es, no como algo mecánico que voy a aprender y ya. Entonces, las biografías, bueno, como les digo, les va a ayudar a implementar eso. Puede ser un contexto más sencillo y un contexto que yo voy a poder duplicar o repetir en una conversación o escritura, etcétera. Entonces, bueno, estos tres son los mayores beneficios. O sea, el franco cultural, ¿verdad? Este, por todo el vocabulario que voy a adquirir y también el entendimiento del idioma inglés. Entonces, eso es excelente con cualquier libro que tengan, pero en especial lo que son las biografías. Bien, una segunda parte de este último punto. ¿Ok? Con la biografía me voy a poder entender un orden cronológico sin tener que decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Sino que una biografía va a estar desarrollada para que yo entiende qué evento pasó de primero. Entonces, como les decía, vamos a poder entender mejor lo que son conectores, modales, etcétera. Entonces, ¿por qué? Por ese orden cronológico que vamos a tener. Entonces, nos ayuda cuando nosotros tenemos que hacer todo ese gran desarrollo del idioma inglés. Ya sea por un currículum, ya sea por un libro o por una reunión, etcétera. Toda esa idea que nos da las biografías nos puede ayudar bastante a ordenarnos, a ser más claros y dar al punto, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones y los tips que les doy para leer biografías. Léanos, traten de leer, digamos, uno de cada lado. Cuando me refiero a eso, tal vez lean uno de política, otro de música, otro tal vez de una escritora. En fin, traten de mezclar contenido para que cada vez se suelten más en el idioma inglés. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cradacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. ¡Gracias!